¡Suscríbete! Hablar de amor sin un beso A otro con ese hueso Yo ya no Ya voy mudándome de ti Otro empujón y me salí Ya no me matas de perfil Dos pasos más que te perdí Ya voy mudándome de ti Otro empujón y me salí Ya voy librándome de ti No busques más Que ya me fui Ya no, ya no Ya no, ya no Me voy mudando de ti Ya no, ya no Me voy librando de ti Ya no, ya no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De cuantas formas me quieres ver Buscando hasta verme viejo Jugarme amor el pellejo Yo ya no ¿Cuántos tiempos pones tú a hablar de amor sin un beso? A otro con ese hueso, yo ya no, todos, eh Ya voy mudándome de ti, uh, otro empujón y me salí Oh, yeah, oh, ya no me matas de perfil Oh, yeah, oh, dos pasos más y te perdí Ya voy mudándome de ti, de ti Otro empujón y me salí Oh, yeah, oh, ya volvándome de ti Oh, yeah, oh, no busques más Que ya me fui, que ya me fui Ya no, ya no, eh, llega Ya no, ya no, me voy mudando de ti Ya no, ya no, me voy librando de ti Ya no, ya no, me voy mudando de ti Ya no, ya no, me voy mudando de ti Me voy mudando de ti Ya no, 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 no Ya no, 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 no